El estudio se enfoca en los procesos de diseño para las diversas escalas del territorio. Su práctica ha sido reconocida con premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Architectural League Prize en Nueva York, el premio Design Vanguard otorgado por la Architectural Record, la Bienal Latinoamericana en Pamplona, España, y el premio CEMEX por Mejor Vivienda Nacional e Internacional, entre otros. Su trabajo ha sido expuesto en el Storefront for Art and Architecture y el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En 2015 participaron en la Exposición de Arquitectura Mexicana en París. Demosles la bienvenida a Mextrópolis 2019. Hola. Hola. Hace aproximadamente 20 años, yo estaba sentado ahí, de ese lado, donde están ustedes, viendo arquitectos muy importantes, con visiones muy interesantes, que eran muy inspiradoras. Y me comencé a apasionar por este mundo. En ese mismo tiempo, Arquini lanzó su primer concurso de ideas. En esa ocasión ganaron dos estudiantes del taller Maxietto de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Emanuel Ramírez y Diego Ricalde, mis socios ahora en Estudio MMX. Lo mismo que Ignacio del Río, que también ganó ese concurso en otra ocasión. Arquini y Miquel han estado muy presentes a lo largo de nuestra carrera y nuestra formación. Por eso es un orgullo muy grande que nos inviten a participar en Mextrópolis. Hay un proverbio africano que dice, si quieres caminar rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, camina acompañado. Yo considero que es más importante llegar lejos. Escoger compañeros de objetivo y disfrutar hacer arquitectura. No siempre es fácil, como todas relaciones humanas, donde se encuentran diferentes puntos de vista, resulta ser más complejo. Pero al final el resultado es mejor. Creemos firmemente en la colaboración. Por eso nos gusta trabajar con arquitectos dentro y fuera de la oficina. Y de ellos se aprende mucho. Aparte los arquitectos de todas las disciplinas. Y valoramos mucho la opinión de la gente que trabaja en nuestra oficina. Son casi 10 años, 9 puertas. Tenemos esta dinámica democrática en la oficina de pintar la puerta de diferente color cada año. Parece una tontería, pero es una dinámica en la que participan todos. Y es un ejercicio que desde mi manera de ver las cosas, igual que en los proyectos, ayuda a ablandar un poco el ego arquitectónico que en esta profesión pesa tanto. Si para un arquitecto comenzar un proyecto es difícil, para una oficina donde hay más socios y se cruzan diferentes puntos de vista, es más complejo. Para esto hemos desarrollado un método de análisis y diseño que antes de poner el primer esquema sobre la mesa, nos dedicamos a analizar todas las variables, sea el sitio, la topografía, el programa, el clima, todo lo que se pueda analizar. También nos apoyamos mucho en maquetas. Es muy importante para nosotros porque las maquetas no mienten ni es la mejor forma de evaluar un proyecto. ¿Qué no suena? ¿Lo pueden subir? ¡Gracias! 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 ...y después de un periodo de incubación, las ideas comienzan a salir como un rompecabezas, se van acomodando poco a poco. Aquí hay una música que no se alcanza a escuchar, pero los que ya tuvieron la oportunidad de ver la exposición en el Museo Franz Mayer, pues sabrán de qué estamos hablando. ...hyperrealistas, pasada tras pasada, las ideas se van afinando en un proceso circular que ya se empieza a entender como un edificio completo. Gracias. También las maquetas las usamos como detalles constructivos que nos ayudan a entender la estructura, y a resolver su fabricación. Esta es la primera página que tuvimos cuando formamos la oficina, con un diagrama donde muestra lo que queríamos hacer. Cuando nos juntamos sabíamos que queríamos trabajar en muchas escalas, en proyectos que arrancaran por debajo del metro cuadrado a proyectos que superaran el millón de metros cuadrados. Y así, como esta metodología que utilizamos para hacer una casa, la aplicamos igual para los planes urbanos, la única diferencia es que se van aumentando variables. Hola, yo soy Manuel. Bueno, en esta idea que mencionaba Jorge de la continuidad de las escalas, nosotros nos cuestionábamos, que esto es un poco lo que puso Mextrópolis en la mesa, y Jorge decía que nos cuesta trabajo establecer dónde empiezan y dónde terminan esos sistemas. Es como difícil poner una raya. Entonces nos preguntábamos, cuestionábamos si la ciudad tiene un final o un inicio, como lo podría sugerir un dibujo de una ciudad medieval en donde hay una línea, que es una línea, que es una muralla, que habla del adentro y de la afuera, pero nosotros de alguna manera pensamos que lo que está afuera, los campos de cultivo, son parte del sistema de gestión del territorio, y por lo tanto son parte del mismo sistema de la urbe, como lo define Cerdá, quien habla de no distinguir entre lo rural y lo urbano. Y dice que hay que ruralizar lo urbano y urbanizar lo rural. En una idea mucho más ambigua entre el territorio construido y el territorio de paisaje, que es un poco lo que vemos en los asentamientos prehispánicos. Que es exactamente lo mismo que dice Barragán, nada más a otra escala, cuando dice que hay que buscar que las casas sean jardines y los jardines sean casas. Un poco en esta idea de multiescalar, de diferentes espectros en ese ámbito de ciudad. Nosotros podríamos determinar que igual la ciudad no tiene un principio y un final, quizás tiene muchos principios y muchos finales entrelazados. Es como un sistema multiescalar que va entrelazando estos pequeños saltos. Lo relevante hoy para nosotros y para ustedes es que las oportunidades de diseño están justo en cambiar las relaciones entre esos elementos, entre el contenido y el contexto, entre el espacio y la casa, la casa y la calle, la calle, el espacio público, el barrio, la ciudad, etc. Entonces, dentro de estos eslabones, ¿dónde empieza la ciudad? ¿Cuál es el primer espacio que podríamos definir? Pues en nuestro punto de vista lo define la geometría del cuerpo humano, generando el habitáculo más pequeño que se pudieran imaginar. En este ejercicio de Hans Holling en los 70s, él hacía este habitáculo transparente que cuestionaba o redefinía las nociones entre el abierto y lo cerrado, lo público y lo privado. Es una especie de espacio dentro de otro espacio, que son ideas que nosotros también hemos explorado. Esta es una instalación que hicimos en un museo en Portugal, en donde replicábamos la pequeña galería que tenía liga antes del sismo en Insurgentes, replicábamos geometría bajo un sistema de agregación, repetíamos 30 veces ese espacio, porque era muy pequeño y cabía 30 veces, en una diagonal vertical, generando una especie de espacio ambiguo, era un espacio, pero eran 30 espacios a la vez. Nunca veías los límites del espacio principal, había momentos en donde incluso solo veías los límites del espacio de la unidad más pequeña, que eran esos 14 metros cuadrados, y el resto no lo veías, era jugar con la idea de la percepción de alguna manera. Una vez que entramos en ese primer punto, el primer habitáculo, habría que pensar cómo relacionas ese con el siguiente espacio. Y ahí aparece la idea del umbral, que en esta instalación de Marina Abramovic, en los 70's, ella empieza a redefinir la manera en la que pasas de un espacio a otro. Se desnuda junto con un lay, se ponen en el umbral, y de la manera más incómoda para todos los que visitaban la exposición. Imagínense, tenías que escoger de qué lado ibas a pasar, a quién ibas a ver. Y lo que era interesante es que no había nada en un cuarto y en el otro. La atención estaba concentrada, no en los espacios, sino en el punto de transición, en ese umbral. Hace unos años hicimos una casa en un terreno que tenía un jardín increíble y decidimos no hacer un sistema tradicional de un sistema de cuartos adyacentes que están ligados con un jardín al lado, sino decidimos más bien separar cada uno de los cuartos de manera que obligábamos al que recorría la casa a relacionarse con el jardín a través de esos umbrales cada vez que entrabas y salías de esos volúmenes. Era una especie de entrar y salir, lo cual generaba un sistema de estos volúmenes separados que generaban un recorrido, nosotros creemos como ambiguo, entre estar adentro y estar afuera. En donde a veces estabas claramente en un espacio interior y tenías que, para pasar al otro, pasar por estos espacios que son un espacio ambiguo entre un espacio cerrado y un espacio abierto para conectarte con otro espacio programado claramente interior que te vuelve a relacionar con el jardín. Que el jardín es el espacio público del sistema, digamos, de la casa. Entonces era un poco jugar con el abierto y el cerrado, con lo público, el dominio de lo público en la casa. Que es lo mismo que hace en estos increíbles dibujos de Noli. Cuando empieza a dibujar la parte de los edificios públicos como mercados o iglesias, de la misma manera en que dibuja las calles. Y no es un mapa de la ciudad literal, es un mapa de cómo entendemos el dominio público, cómo el dominio público se mete y se integra, se traslapa con la parte, digamos, física construida de la ciudad. Esa lección, la verdad es que la hemos olvidado, tristemente. Los edificios de hoy no cierran la oportunidad de integrar lo público más allá de los límites legales. Nosotros en un ejercicio que hicimos en la colonia El Valle, una colonia que está llena de estas esquinas Pancupés, hicimos una propuesta para un edificio de vivienda, en una de estas esquinas ochavadas, donde intentábamos integrar a la manera de Noli el espacio público dentro del esquema del edificio de viviendas. En una secuencia de espacios muy sencillos de patios entrelazados, que iban de alguna manera organizados obviamente en la diagonal del Pancupé. Nuestro maestro Axel Arañó estaría orgulloso de que sepamos la palabra Pancupé. Organizados en esta diagonal que diluía un poco lo público hacia lo privado. Entonces pasabas de la calle, que es el espacio más público, donde te puedes encontrar a cualquier persona que vive en esta ciudad. De ahí pasas a un patio en donde te encuentras, ya no a toda la ciudad, pero te encuentras a todos los que viven en ese edificio, que es donde están todas las circulaciones. Y luego hay un último patio en el que ya no ves absolutamente a nadie, pero todo el esquema se relaciona en términos de vista. Entonces este de alguna manera es un espacio público, pero es el más privado de los públicos. Y lo que es interesante es que este espacio que está en el fondo del esquema, de alguna manera se entrelaza, se encadena a través de los otros patios y de la calle a cualquier espacio público que está en la ciudad. Exagerando, está conectado también con el Zócalo de la Ciudad de México, en esta red, casi como el mapa Noli de la ciudad. Un espacio de unas dimensiones increíbles, en cual tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto temporal de un espacio, de un edificio público, en donde queríamos establecer nuevos límites para cambiar la escala urbana de ese espacio que nos parecía que no funcionaba para el programa. Y utilizábamos otra vez un sistema modular de tres unidades programadas, que generaban tres plazas de diferentes escalas con diferentes programas, ligadas por estas naves, que eran las naves construidas, que tenían el programa que tenían que tener, que eran los stands, y que a su vez tenían una especie de intersticio, este umbral, que eran unos pórticos temporales que redefinían la relación entre el adentro y la ciudad, entre los edificios existentes y el pabellón. De la misma manera que lo hacen los edificios y los pórticos que están alrededor del Zócalo. Lo único que estamos haciendo era redefinir o reutilizar las mismas fórmulas. Este espacio que es increíble, que es un espacio que no es ni adentro ni afuera, que lo necesitas para establecer esas relaciones en la ciudad. Que es lo mismo que hace de alguna manera el espacio escultórico, en un campo de paisaje que es continuo, pero establece como la muralla que vimos hace rato, una dentro y una afuera, a través de un sistema increíble, un sistema, un filtro poroso, que genera relaciones muy interesantes entre los dos sistemas. El espacio escultórico, para los que no lo conocen, se encuentra en la ciudad universitaria, que en 1952, en estas fotos del archivo ICA, se veía así, rodeada de campos, sin ningún límite específico, en una ciudad, en la periferia de la ciudad, como un satélite, que obviamente hoy la ciudad ha crecido, y esta condición de satélite, pues ha cambiado, y ahora es una condición más bien de una isla, de un oasis, que tiene la mejor calidad de espacio urbano, que pudiéramos tener, pero con un ojo crítico, cuando uno empieza a ver, en realidad, cómo está incrustado en esa nueva ciudad, nos damos cuenta que no estaba preparado, la ciudad universitaria, para recibir una ciudad en sus límites, y tristemente hoy, genera una barrera, de casi siete kilómetros, que no nos damos cuenta, cada vez que lo vemos, pero son siete kilómetros de barrera, desligando barrios, generando problemas de movilidad, generando problemas sociales, problemas de identidad, nosotros proponemos repensar esos bordes, deconstruirlos, para generar nuevas relaciones, entre la dentro y la afuera, y pasar, digamos, de un sistema, que es una línea, como esa muralla que veíamos, que no tiene espesor, a una especie de campo, que trabaja con un espesor de oportunidades, dentro de CEU, y con otro espesor de oportunidades, fuera, dentro de la ciudad, esto genera, un campo de oportunidades, decimos nosotros, que empieza a reconectar los barrios, a reconectar la ciudad, y sobre todo, hace una transición, mucho más ambigua, en donde uno no, como ciudadano, no entiende exactamente, dónde termina CEU, y dónde empieza la ciudad, estamos, de alguna manera, cambiando el mapa mental, de esa parte de la ciudad. Este es una especie, de dibujo de un mapa mental, Guy Debord dibujaba, en los 60's, estos mapas, de cómo percibimos, y cómo leemos, y transitamos en la ciudad, que son muy interesantes, porque dibujan estos barrios activos, estos puntos, que todos conocemos, la gente sabe perfectamente, conoce estas cuadras, conoce otro centro de barrio activo, pero luego están ligados, por estas flechas, que son conexiones, que representan calles, que ligan uno con otro. Todo lo que no existe, en este dibujo, en realidad no existe, tampoco en las cabezas, de quienes vivimos en la ciudad, y así decía Guy Debord, funciona el mapa mental, de nuestras ciudades. Nuestra ciudad, tiene muchísimos de estos, destinos, de barrios activos, que muchos de ellos, hoy en día, parece que no están ligados, y nosotros decimos, bueno, quizás lo único que hay que hacer, es restablecer, estas nuevas flechas, estas relaciones, no necesariamente, generar nuevos destinos, sino simplemente, cambiemos, reestructuremos, ese mapa mental. Entonces, si nos ponemos a mapear, todos esos destinos, nosotros estamos hoy en día, aquí en el centro, y hay algunos barrios, como la Roma, la Condesa, Polanco, en los cuales te puedes mover, hay una especie, como de constelación, de puntos, que parecen no estar ligados. Si dibujamos, las flechas, que hoy existen, que están consolidadas, en la estructura urbana, como reforma, en la parte de los monumentos, o reforma, en la parte de los museos, en la parte del Sumaya, el plan seccional, quizás, nosotros decimos, solo hay que acabar de dibujar, esas rayas, esas flechas negras, para generar, unas nuevas relaciones, entre todos esos elementos, y empezar a generar, un sistema de ciudad, que trabaja, de otra manera, pasando, de un sistema, que son, puntos sueltos, a un elemento, a un nuevo sistema, de relaciones, que los une. Este es un sistema, de relaciones, que nosotros llamamos, el circuito jardín, que es un proyecto, que mejora, el espacio público, entreteje las plazas, entreteje barrios, existentes, con infraestructura, genera nuevos nodos, y nuevos programas, propone un nuevo, planteamiento, de gestión del agua, un proyecto, de paisaje, con un arboretum, que muestra, las especies, de la cuenca, complementado, por jardines botánicos, puntuales, que recuperan, la relación, con el territorio original, es un circuito, de movilidad, un circuito, de programas sociales, es un circuito, para la ciudad, para nosotros, es un, no es un proyecto, es, una especie, de proyecto, de proyectos, son muchísimos proyectos, que se podrían hacer hoy, de hoy a 50 años, que en realidad, no solo están beneficiando, digamos, a los destinos, que ya existen, y conocemos hoy, están sobre todo, articulando, todos los barrios, colindantes, no solo con este nuevo sistema, de ciudad de 15, este circuito, de 15 kilómetros, sino, entre ellos, para nosotros, lo interesante, es que no, es casi como una raya, en el mapa, no hay un proyecto, de arquitectura, de un proyecto nuevo, en realidad, lo que estamos haciendo, una nueva idea, de leer, y navegar la ciudad, ojalá, y estos fueran, los mapas, de turismo, que te entregaran, en la oficina, de la CDMX, cuando llegaras acá, ese es nuestro, nuestro objetivo, de ciudad, hasta ahorita, hemos, como presentado, especie de, capítulos, que van, mostrando, los diferentes eslabones, en la escala de la ciudad, hace, un año y medio, en el, después de estas, terribles, terribles noticias, que todos nos acordamos, nos tocó, trabajar, en un proyecto, nos metimos a una aventura, que no sabíamos, que iba a acabar así, pero, nos vimos envueltos, en un proyecto, que nos iba, a llevar, por todas estas escalas, este, en donde queríamos, empezar a entender, cómo podíamos ayudar, entonces, hicimos una revisión, de dónde, convenía, apoyar, Morelos, era la ciudad, con el mayor número, de afectaciones, de centros urbanos, siendo Jojutla, el, el, punto, la ciudad, el municipio, que más, daños tenía, entonces, fuimos ahí, con algunos colegas, algunos, colegas y amigos, que en la primera semana, después del sismo, y nos encontramos, con unas imágenes, horribles, creíamos, que íbamos a, a hacer unos proyectos, para dos o tres, casas, de adobe, increíbles, íbamos a, a poder, transformar, y reconstruir la ciudad, y nos dimos cuenta, que, había, una devastación, total, que el esfuerzo, que íbamos a requerir, era muchísimo más grande, que eso, la verdad, fue una visita, bastante, difícil, bastante triste, hasta que llegamos, al punto, donde nos encontramos, con esto, esta es una foto, que, sacamos el mismo día, en el que saqué, las otras fotos, y el río, parecía, cuando llegamos ahí, que no le había pasado, absolutamente nada, los árboles, el río, estaba, parado, erguido, como, como si no hubiera pasado, absolutamente nada, daba una sensación rara, cuando ya lo veías, como, con, con un ojo clínico, y entendías, que tenía problemas, Jocutla, que iban mucho más allá, del sismo, el desagüe, lo echan al río, hay zonas, estructuras, en zonas de deslave, el espacio público, tiene una calidad terrible, este, la ciudad no está conectada, con el río, no hay un sistema, de espacio, de espacio público, no hay inundamiento, nos dimos cuenta, que había muchos problemas, además, de los problemas, que había traído el sismo, y que quizás, podíamos aprovechar, esta sinergia, y el esfuerzo, que íbamos a, nosotros, y muchos más, colegas y amigos, a invertir, en el esfuerzo, de reconstruir esto, y aprovecharlo, para llevarlo, a un punto, más allá, de mejorarlo, de solo reconstruirlo, lo que se cayó, sino, imaginarse un Jojutla, a 50 años, que debería ser, en nuestra, necedad, de siempre salirnos, digamos, a una escala más grande, uno de nuestros socios, que no voy a decir su nombre, porque, dice que siempre, nos acabamos orinando, afuera de la bacinica, hay otro socio, que se va a enojar, porque ya dije esto, pero, nos fuimos a, en realidad, empezar a entender, la posición de Jojutla, en una escala, a nivel, estado, si, Jojutla, que está aquí, tenía alguna relación, con otros, constelaciones, de pueblos, donde podríamos pensar, que lo que siéramos aquí, se puede replicar, entender un poco, el municipio, aquí está Jojutla, y si, si hay, elementos, que empiezan a trabajar, en conjunto, y de ahí, empezamos a desarrollar, algunas ideas, que se parecen mucho, por ejemplo, al circuito jardín, donde decíamos, bueno, Jojutla funciona, como una metrópoli, de cuatro asentamientos, Jojutla es uno de ellos, que están a punto, de conurbarse, nosotros queríamos, generar unos nuevos límites, para que no se conurbaran, pero también generar, un sistema, que trabaje en conjunto, que le da, una nueva, una nueva identidad, de esta región, que genera, espacios, en donde, tienes espacios comunes, donde puedes meter, servicios, integrales, para toda, para los cuatro, los cuatro poblados, redefinir, los bordes, de cada uno de estos, los bordes construidos, redefinir la relación, con los bordes, naturales, y eso nos dio, un poquito, las pautas, para luego, meternos, ya al, a la escala municipal, que es la ciudad de Jojutla, y empezar a generar, una serie de estrategias, de densidad, de bordes, de retejer los barrios, de movilidad, hacer una red, espacio abierto, conectada con el río, tener estrategias, específicas para el río, empezar a generar, una especie de atlas, de riesgos, para Jojutla, con esta idea, de recuperar, la relación, que Jojutla, tiene con este río, increíble, que muchas ciudades, querríamos tener, que ha perdido, ha perdido la relación, con su misma geografía, y nos podríamos imaginar, una ciudad, que está, perfectamente bien conectada, con esa espina dorsal, que es el río, eso nos llevó, a generar, esta visión, que le llamamos, la visión estratégica, Jojutla, que se hizo, en uno o dos meses, en la premura, digamos, de lo que estaba pasando, en donde, con eso, bajamos, una lista, de casi 60 proyectos, de diferentes escalas, tanto en el tiempo, de implementación, corta, mediano, y largo plazo, y de diferentes escalas, en donde, con otros colegas, estuvimos revisando, cuáles de esos, podrían ser, implementados, si había recursos, entonces, con otros amigos, y colegas, del centro de investigaciones, del Infonavit, con Fundación Hogares, se hicieron, se bajaron fondos, para que, estaban destinados, a hacer, proyectos de espacio público, y entonces, utilizamos esto, como una especie de, paleta, en donde, empezamos a revisar, cuáles eran, la viabilidad, de esos proyectos, y ahí, se empezaron a hacer, unos cinco, o seis proyectos, en donde hay unos, de espacio público, hay unos, hay una escuela, hay una capilla, hay una, una plaza, está, Alberto Calach, está, este, R0 hizo otro, Mauricio Rocha, no, hay mucho esfuerzo, vertido en esto, nosotros, apoyamos, en uno de esos proyectos, que era, el corazón cívico, que es el centro cívico, de Jojutla, aquí está el palacio municipal, que se, que tuvo muchos daños, el kiosco, que se tuvo que demoler, y era un espacio, muy raro, lleno de espacios residuales, en medio del caos, lleno de planchas de concreto, que nadie podía utilizar, ni siquiera en donde había unos árboles, porque no puedes estar en un lugar así, con el calor que hace, que tenía el palacio municipal destruido, el kiosco destruido, y tenía una calidad de espacio público, terrible, un poco lo mismo, que habíamos visto en la ciudad, había estructuras subutilizadas, construidas y dañadas, con una proximidad, rarísima, contra las colindancias, había unos lugares, que no sabía si eran estacionamiento, o eran plazas, llenos de, de elementos construidos, que se ve que hicieron, en muchísimos años, con una imagen urbana terrible, con plataformas, por todos lados, entonces, más allá de solo, hacer un nuevo kiosco, lo que hicimos, fue una serie de estrategias, en donde, limpiábamos las estructuras, dañadas, y generábamos este espacio, que así era muy ambiguo, y lo que queríamos, era definir sectores, claros de uso, para eso, la mínima intervención, requería de hacer, un cuadrángulo, que definía, estos tres espacios, públicos, en esta diagonal, y después, jugábamos un poco, con esa definición, y relación de lo construido, con lo abierto, o lo abierto, con lo construido, en esos sectores, nos interesaba, era el espacio público, más importante de Jujutla, nos interesaba, que además, hubiera, una carga, casi simbólica, entonces, regresamos a esta idea, que habíamos visto, en el río, de los árboles, digamos, siempre están, parados y dignos, aunque la ciudad, se esté cayendo, como en esta, imagen de Piranesi, entonces, decíamos, si la reconstrucción, va a durar, muchos años, lo que hay que hacer, nosotros, lo que tenemos que hacer, no es necesariamente esto, pero es esto, hacer, generarles unos, unos jardines, entonces, decíamos, no hay que generar, plazas duras, plazas construidas, hay que hacer, unos, unos jardines, entonces, hicimos un proyecto, que apodamos, los jardines centrales, de Jujutla, en donde, generábamos, cuatro jardines, consolidábamos, la parte de vegetación, en un jardín, mucho más, un jardín suave, mucho más silvestre, de alguna manera, había una plaza, que contraponía eso, que era la plaza cívica, flanqueada por unas nuevas palmeras, contra el, el palacio municipal, a una mejor escala, de la que tenía antes, y generábamos unas arcadas, para contener un espacio, un jardín formal, y generábamos un jardín, que contenía un pabellón, una especie de kiosco, estos eran, para nosotros, son los jardines centrales, de Jujutla, que la referencia, obviamente, teníamos, esta, no queríamos, generar muchos elementos, construidos, pero había que, había que generar, ciertas estructuras, para delimitar, estos espacios, y la referencia directa, fue la, este lugar mágico, que está ahí, al lado de Jujutla, que si no han ido, tienen que ir, donde tienes, estas estructuras, que están construidas, pero como están en ruinas, casi parece que no están construidas, que no tienen techos, que generan umbrales, entre los diferentes espacios, que tienen una relación, increíble, con la vegetación, que ojalá pudiéramos, hacer esto, entonces, si hay algo construido, debería tener, digamos, esta, ojalá, y pudiéramos llegar, a hacer algo así, en la socialización, que fue difícil, por el tiempo, mucha, el proyecto cambió, muchas veces, empezamos con unas estructuras, mucho más rígidas, duras, de arquitecto, que viene a mixtrópolis, así, y acabamos, en la socialización, nos decían, bueno, pues es que nosotros, lo que conocemos, son los arcos, entonces, acabamos pensando, en cómo hacer unos arcos, hicimos nuestra versión, del arco, pero no lo queríamos construir, con su techo, con su bóveda, entonces, si un arco no aguanta, para, no, en sismo, sería terrible, hacer un arco, que se cayera, en la reconstrucción del sismo, entonces, hicimos una unidad, que es una cruceta, que trabaja, ya muy bien, como una bóveda, prácticamente, el sismo, pero no tiene techo, si genera un espacio, que es un umbral, tiene un espesor, que se puede agregar, y puede generar, diferentes variaciones, para, ya sea, construir, unas estructuras perimetrales, o construir, unas estructuras compactas, con un sistema constructivo, que existe, en este país, desde siempre, lo hicimos trabajar, como funciona un arco, con tabiques, que funcionan, que trabajan a compresión, sin ningún elemento de concreto, que era un lenguaje familiar, a Jojutla, familiar, a todo mundo, entonces, hicimos nuestros primeros, sistemas de arcos, que, es una estructura, que se puede desdoblar, que empieza a generar, esos límites, de los que estábamos hablando, y definía esos espacios, este es el primer jardín, el jardín Ricardo Sánchez, que es la persona más, importante de Jojutla, se lo aprendí, es quien llevó el arroz, a Jojutla, este, el jardín, es un jardín, bueno, ahorita los árboles, están todavía así, esperemos que, en cinco años, esto sea mucho más potente, pero es un jardín, mucho más silvestre, mucho más informal, luego las arcadas, que le dan una nueva cara, a la calle principal, y que definen, ese espacio, semi formal, de este jardín, que tiene un anfiteatro, que es el que, el anfiteatro, que articula la otra plaza, que lo circulas, a través de unas arcadas, que son, que tienen una escala, mucho más permeable, y están mucho más abiertos, hacia el palacio municipal, y que tienen otra escala, y son mucho más cerrados, y más compactos, alineados, digamos, con la calle, eso te lleva a la plaza cívica, con el zapata, que hubo una discusión terrible, que un arquitecto, jamás cree que va a tener, yo no sabía que el zapata, tiene que siempre mirar al sur, ignorante yo, pero, ahorita está volteado, hacia el norte, entonces, el problema es que, si lo ponían, viendo hacia el sur, le daba la espalda, le enseñaba las nalgas, al palacio municipal, y entonces, hubo un conflicto, que en donde involucraron, historiadores, cronistas de Jujutla, y nosotros les dijimos, bueno, pues es su plaza, y su zapata, nosotros no vamos a tomar esa decisión, al final decidieron, el cronista, que por las circunstancias urbanas, hizo como tres hojas, nos permitió que zapata, viera hacia el norte, este, bueno, ese espacio, te lleva al último, que es el jardín de los cazahuates, un jardín de árboles, que hoy en día, apenas se acaban de sembrar, esperemos que esto sea un jardín, es un jardín, con unas cualidades más lúdicas, con esta especie, de kiosco, no es un kiosco formal, pero es un espacio, que hace lo mismo que un kiosco, que es el kiosco del, el nuevo kiosco que le dimos a Jujuti. ¡Gracias! 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 Bueno, ya para concluir, porque ya veo el cero desde hace rato, nada más, quiero decirles que así como en este momento, en este proyecto que expuso Emanuel de Jujutla, donde las escalas se van traslapando, en el trabajo colaborativo, sucede algo similar, las ideas de uno, se van diluyendo con las ideas de otro, en una idea, en una red más amplia de ideas, y pensamos que, pues es la mejor forma de llegar, a la solución ideal, para la problemática de nuestras ciudades. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!